Muy físicos, recibieron muchos golpes, también dieron muchos golpes, pero al final de la jornada se llevaron la victoria. Bueno, sí, gracias a Dios conseguimos la victoria. Debo decir que a pesar de la gran ventaja que teníamos, gracias a Dios salimos victoriosas. Ya que estás hablando de esa ventaja, 25 puntos por encima del equipo de la Vega, ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron esa ventaja tan amplia en este encuentro? Bueno, a decir verdad, hoy en día se integraron jugadoras nuevas que eran claves en el equipo. Entonces, a no sé si las jugadas estaban un poco perdidas cuando queríamos normalizar el partido. Entonces, la única herramienta que teníamos era correr. En el momento de correr con la ventaja, con la ventaja en sí, peleamos el balón. Sujeri, eres una jugadora que se puede decir, puede jugar bastante bien varias posiciones. Posiciones 3, 4 y 5. Cuéntanos sobre esa fortaleza mental que debes tener como jugadora para recibir muchos golpes y al momento de la verdad también ser determinante. Bueno, como te digo, cada vez que uno recibe un golpe hay que tener cabeza fría, decidir aunque sea parte del deporte y no tomárselo personal porque todo se queda en la cancha. Pero, como te digo, como tú dices, puedo jugar posiciones de 3, 4, 5, pero en la posición que me han visto dominada es bajo el palo. Pero hoy tuve poca participación bajo el palo por la diferencia que tenía en la parte de arriba, por la jugadora que estaba un poco perdida, entonces tenía que ayudar arriba. Pero gracias a Dios, mañana y al juego siguiente puedo integrarme a mi posición original que es la posición 4. Sujeri, varios balones perdidos en los últimos segundos. Después de ahí, ¿qué le dijo el dirigente? Ustedes no pudieron aprovechar esos balones a favor de ustedes. ¿Qué le dijo el dirigente en ese tiempo muerto que ustedes tomaron en el último momento? Cabeza fría. Estamos ganando, estamos ganando y no hay que desesperarse. No sé, yo tuve que decirle a mi jugadora, cabeza fría también. Y gracias a Dios, me escucharon y los tenemos la victoria. Sujeri, has representado al país a nivel internacional. Cuéntanos para ti, ¿qué significa el estar jugando en una liga nacional de baloncesto femenino? Algo que por muchos años se estuvo anhelando. Bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios que llegó. Después de tantos años, después de durar, creo que dos, tres años, que el superior del distrito no se ha hecho. Ahora viene este torneo que nos llega muy bien y con el torneo de centro baja que está al doble de la esquina. Esto nos ayuda a estar en preparación mientras el torneo llega. Como veterana del conjunto, ¿qué consejo tú le das a las muchachas nobles que van subiendo con este equipo? Bueno, que tengan confianza en ella misma y que tengan confianza en mí, que yo como veterana que tú dices, le haré llegar el balón cuando sea el momento necesario. Ya por último, Sujeri, quisiéramos que les dé un mensaje de motivación a las muchachas más jóvenes que quieran emprender el camino de jugar algún tipo de deporte y que por el hecho de ser mujeres entienden que no tienen ese derecho. No, no creo que por el ser mujer nos limite a hacer algún deporte. Al contrario, hay muchos deportes en los cuales la mujer puede participar. Todos los deportes tienen dos ramas. Y lo que yo puedo decirle a ese futuro es que usen el deporte como una herramienta más para seguir adelante. El estudio te hace ser más competitiva en el deporte. Usen el deporte como una herramienta para la educación y para un futuro para la vida. Bien, muchísimas gracias, Sujeri, por estar con nosotros. Felicidad por esta victoria y suerte el resto del torneo. Muchas gracias, nos vemos allá.